sean bienvenidos a su canal psico master qué tal amigos aquí te estoy presentando lo que viene a ser el cronograma oficial de pago de la banca celular fase 4 que hay amigos como pueden ver este cronograma recién ha publicado el banco de la nación justamente en el cual menciona que este cronograma aparte que también sirve para activar y afiliarnos a la cuenta de n y también sirve para el enrolamiento a lo que viene a ser el pago a través de lo que viene a ser la banca celular ok amigos entonces como pueden ver acá menciona no enrolamiento para el nuevo grupo que va a cobrar a través de la banca celular miren este cronograma de pago en que no cause confusión este cronograma de pago no es para mis amigos que ya se han afiliado a la banca celular en la fase 3 sino que ahora en la fase 4 también hay un grupo nuevo de beneficiarios que les toca cobrar por la banca celular y según el último dígito de su dni tienen que verificar no qué día le toca a ellos ahora a registrarse no y afiliarse a la banca celular por ejemplo el día de mañana sábado 12 de diciembre inicia la afiliación a la banca celular cuyos últimos dígitos de dni terminen en 0 y en 1 el día lunes se tienen que afiliar a la banca celular cuyos últimos dígitos de su dni terminen en 2 y 3 el martes 15 cuyo último dígito termina en 4 miércoles 16 beneficiarios cuyo último dígito de su dni termina en 5 jueves 17 de diciembre cuyo último dígito del dni termina en 6 viernes 18 de diciembre cuyo último dígito del dni termine en 7 sábado 19 de diciembre cuyo último dígito del dni termina en 8 y lunes 21 de diciembre cuyo último dígito del dni termina en 9 no entonces no confundirse amigos este cronograma es para afiliarse a la banca celular pero para nuevo el nuevo grupo de beneficiarios que le ha tocado cobrar a través de la banca celular en la fase 4 ok para la fase 3 ya se completó el cronograma ya se estableció también los parámetros y ya les está llegando a esas personas las claves no de las claves secretas no de cuatro dígitos pero a partir de mañana inicia el pago a la banca celular para la fase 4 para un nuevo grupo de beneficiarios ok entonces no olvidarse amigos entonces mañana inicia hay que respetar este cronograma y ya estaré colgando más información al respecto en los próximos vídeos cuídense bastante nos vemos